¡Eso es quien somos! Pero daba igual que cuantos anuncios se supone que pusiese. Yo ponía los mínimos posibles. A la peña le salía, a lo mejor, ocho de treinta segundos. Y dije, anda la mierda. Entonces nos quedamos en Youtube. Que nunca nos ha fallado. Especialmente cuando robamos este tren también. Sí, supongo que veremos sobre eso. ¡Oh, de verdad lo hará! ¿Sabes? ¡Eso será! ¡Oh, por supuesto que lo hará! ¡Eso no lo hará! Pero vamos a seguir un paso en el camino de ellos. Y asegurarnos de que siempre sabemos dónde están, antes de que ellos saben dónde estamos. Nosotros nos permitimos llegar un paso atrás en Blackwater. ¡Eso no va a suceder de nuevo! ¡Eso no va a suceder de nuevo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a hacer un poco de grado! ¡Eso no va a suceder! Tengo canal también en La Verde. Por eso te digo. Hablo desde la experiencia. Ya he tratado con gente de... De ahí. Estuve un mes entero. Por favor, por favor, no necesitas hacer esto. No, 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 no. El chaval al final tiene muchos seguidores. Mucha gente. Se suscribe a su canal. Y estar en la otra plataforma era una pérdida de tiempo. A mí, por ejemplo, a mí me sabe mal. Yo prefiero que el dinero que se gane sea mediante anuncios poco intrusivos y ya. Porque me sabe muy mal que la gente... ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos a meter la boca, chico de la boca! ¡Lo voy a cerrar para ti! Y no para que la gente pague, sino para que la gente... ...se entretenga, ¿sabes? Y luego, si la gente quiere poner, pues que hagan una donación o que hagan lo que quieran. Pero me sabe muy mal el rollito este de suscribirse como si fuese... ...como si fuese Netflix. ¿Sabes? Ok, ok. Estas son dos bonos, justo ahí. ...de dedicarme muchas veces a... ...tiempo a mí. Entonces, si hay gente pagando por mi contenido... ...me sabe muy mal dedicarme tiempo a mí. Así que yo prefiero... ...que llevo haciendo videos... ...y directos desde... ...bueno, directos desde... ...2019. ...vídeos... ...mi canal lleva abierto desde 2012. De hecho, si rebuscas... ...creo que los primeros videos son de... ...el Black Ops 2. Ha! ¿Tienes un poco de mierda, ¿verdad? Sí. Lo tengo. Muy bien. Bienvenido a tu nuevo casa. Espero que estés muy contento aquí. ¿Quieres que me haga que él le diga? Oh, no. Ahora... ...y todos obtendremos sus mentes. Tienes un poco de mierda. Tienes un poco de mierda. Tienes un poco de mierda, señor. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Que... ...tengo otros videos en privado. Un día de estos en directo... ...me... ...me... ...me pondré a verlo... ...con vosotros porque... ...yo cuando... ...cuando era más pequeño... ...era su normal. No me escondo. Oye, mira. ¿A ti qué te están saliendo... ...más anuncios de... ...de lo habitual? ¿Son de los de saltar a los 5 segundos? O... ¿Cómo son? Me da curiosidad. Me da curiosidad. Es que a mí no me saltan, obviamente. O... ...porque estoy en el modo este... ...de... ...directo. Dutch being Dutch... ...esos planos... ...involgen robbería... ...y sueños. ¡Esta te al loro! Porque... ...si solo hace 5 segundos... ...aunque te tengan que saltar dos... ...si saltas el primero... ...no te salta el segundo. ...no te salta el segundo. Yo cobro menos... ...pero... ...tú tienes la posibilidad de... ...no perderte tanto. Oh, sí. Ah... ...y tú me pagas. ...me... ...pero por el momento... ...puedes descansar. Creo que es hora de ir al tren. Por supuesto. Mira, Ashley. Yo siempre era malo, Dutch. Es solo un piso. No te llores, hijo. Hola, Abigail. Dutch. Jackie. El chico quería verte, John. Él me ha visto ahora. O... ...¿qué hay que dejar de mí? ¿Qué tal de tú? Guess I was hoping to see a corpse. Pfff. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now... ...railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? The weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Ya. Come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have is in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch. I'm not trying to undermine you. I just... I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now... Suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall, John Marston. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnet, sugar dealer, oil man... And all for him. Sounds like he has more than enough to share. That's true, man. All right. It's time to make something of ourselves. Get your horses out of here. All right. We're moving out. All right. We're moving out. Follow me. Listen. 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 It is definitely true in terms of the colleagues. They've located a lot of pistolas... ... over time. Charles. team. You'll watch me full room. Use that hand, by the way. I'll be fine. Good. Bien, voy a tomar el autónomo y el ingeniero, luego ejecutar el punto. Lenny y Javier, los dos colegas de los vehículos frente y lidiarán con cualquier guardia. Arthur y Micah, vas a ir hacia atrás. Eso es lo que estamos después. El carro privado de Cornwall. Tú y yo, Morgan. ¡Muy bien! ¿Tienes un problema con eso? No si mantienes tu cabeza por una vez. Te preocupes por ti mismo, ¿eh? ¡Claro! Después de que Bill pierde las ruedas, vamos a tener que mover rápido. ¿Tienes un problema sinclar? ¿Tienes un problema? ¡Sí, Crystal! ¡Sí, Bill! ¡Vamos! 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 Estoy muy feliz de que estemos volviendo a ellos, ¿verdad? ¿Estás seguro de que estás listo para esto, niño? ¡De supuesto que estoy listo! Solo estén caliente. Hacen tus ojos claros. ¿Qué es lo que pasa con esto? No de nuevo. Así que hacemos esto, y luego volvemos a Blackwater para colectar. ¿Cuántas veces vas a preguntar la misma pregunta, Micah? ¡Eso es mucho dinero para dejar de estar por mucho tiempo! ¡Sería increíble irnos ahí ahora! ¡El lugar estará llorando con Pinkertons! ¡Vamos de vuelta! Cuando estén, ¡vamos de vuelta! ¡Y ese es el final de eso! ¡El dinero saldrá! ¡Suscríbete! 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 En el podcast, que era de otro podcast, y me vi el anuncio entero del podcast, sin saber que era un anuncio de un podcast. Una fantasía. ¿Es Bill ahí? Sí. ¿Quieres ir abajo? ¿Ves ver cómo está llegando? Ok. Suena raro. Lo fue. Hazme caso que lo fue. Pero, claro, lo que me gusta de YouTube es que, vale, sí, pueden salir muchos comerciales a veces. Sobre todo yo, porque me callo mucho, y YouTube tiene una inteligencia bastante buena, que en los silencios te pone un anuncio. Funciona sobre todo para los vídeos, ¿vale? Para que no te pierdas tal, porque si yo estoy así hablando todo el rato, en el vídeo no va a salir ningún anuncio. Pero en el directo, claro, en el directo te sale, y yo sigo hablando. Es lo malo. Pero... Ya, ya sabes. Vale. 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 Ok, esto es bien. Eso debería hacerlo. Puedes volver a los otros. Lo tengo desde aquí. ¿Qué pasa? Dice que está bien. A pronto descubrirás. ¿Está bien? Creo que sí. Ok, cubra tu brazo. El tren debería estar aquí cualquier momento ahora. ¡Claro! ¡Clarar! ¡Clarar! ¡Suscríbete! ¡Tenemos todos los que necesitan hacer! ¡Aquí vamos! ¡Dia! ¡No! ¡¿Qué? ¡Dios! ¡Oh! ¡Tienes que me equivocarte! ¿Dónde encontraste esa moral? ¡Tienes que dijiste que era bien! ¡Vamos! ¡Eres patético! ¿Sabes eso? ¡Eres patético! ¡Sí! ¡No! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Ahora sin molestarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡No se lo hará! ¿Dónde está, Bill Doyle? Tiene mucho tiempo para cerrar esa fuerza. Bueno, he cerrado el puerto, pero no nos mencionamos eso. Espero que no te llevas en la barra de la minica, ¿verdad? ¡No! 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 ¿Eso es como quieres hacerlo? ¿Cómo estás haciendo eso? ¡Estoy bien! Si no nos paramos de descanso, todos los puertos nunca nos acercarán. ¡Ah, no! No sé cuántas veces me lo he pasado ya, la verdad. ¡Ah! Tengo más que ir a la trenza. ¡Oh, Dios mío! ¡No hay dinero en el final de esto! ¡Todos estos malditos deben estar guardados en algo! ¡Nos hemos dejado el nuevo Sr. Goldwald! ¡Nos necesitamos encontrar el enemigo! ¡Sí, seguidnos! ¿Está bien? Creo que sí. ¡Buenos! ¡Mierda, tiene un arma! ¿Quién es este? ¡Buenos, chico! ¡Buenos! ¿Dónde está el arma? ¡No lo sé! ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Están saliendo de ese último carro! ¡Oh, sé que estamos! ¡Ey! ¡Qué ganas tengo de comprarme un arma de verdad! Y no una de repetición. ¡Cuidado! ¡Muérdela! 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 ¡Muérdela!